Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. El origen de un sonido es siempre la vibración de un objeto físico. Esta vibración empuja rítmicamente las moléculas que rodean al objeto. Estas, a su vez, generan vibraciones que llegan a nuestros oídos, normalmente a través del aire. Analicemos cómo se transmite el sonido. Las moléculas de aire se mueven como si estuviesen en un atestado baile de salón. Las parejas, al igual que las moléculas, chocan unas con otras, produciendo una reacción en cadena. Las moléculas que chocan entre sí forman una compresión y las que rebotan, se apartan, es decir, se expanden, forman lo que se llama una rarefacción. Las compresiones y las rarefacciones se extienden por el aire y forman una onda de presión llamada sonido. Así es como decimos que el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas, sean audibles o no. Generalmente a través de un medio elástico, como ser el aire. Todo sonido es análogo y periódico, es decir, es infinitamente variable. No olvidemos que estamos hablando de un fenómeno físico. ¿Pero qué pasa con el concepto de audio? A menudo estos dos conceptos, el de sonido y el de audio, suscitan confusiones. Cuando hablamos de sonido, hablamos de una presión acústica infinitamente variable que forma ondas. Cuando hablamos de audio, hablamos de una señal análoga, es decir, la traducción del fenómeno físico, el sonido, en un fenómeno electromagnético, el audio. El sonido se transforma en audio cuando a través de una tecnología podemos capturarlo, transformarlo, separarlo, analizarlo, etc. Las primeras grabaciones de audio mediante fonógrafos revolucionaron el mundo. La gente llenó teatros y salones de exhibiciones para gritar, estornudar, silbar y cantar ante aquellos fonógrafos. Y para escuchar enseguida, casi en éxtasis, la metálica reproducción. La gente se apiñaba para escuchar polcas y marchas tocadas por máquinas tragamonedas, colocadas en teatros y cantinas. Aunque los anuncios de los fonógrafos estaban dirigidos a hombres de negocios, la gente se adueñó del aparato para uso personal. En 1878, Thomas Edison presentó su gran invento ante el ingeniero Oberlin Smith, quien, fanático de la música, compró uno de los fonógrafos de Edison. Smith era un hombre obsesionado con la tecnología. Casi un año después, había mejorado significativamente el invento de Edison. Ya en 1820, varios científicos habían hecho descubrimientos fundamentales sobre el magnetismo. Hans Orsted descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo y demostró que una corriente eléctrica en un alambre produce un campo magnético que podría desviar la aguja de una brújula. Oberlin Smith puso en práctica sus conocimientos acerca de electromagnetismo y publicó en la revista World Electric en 1888 una descripción acerca de la posibilidad de realizar una grabación magnética. En este artículo, Smith describió la teoría básica de todas las grabaciones magnéticas. Sin embargo, Smith nunca construyó su dispositivo y su teoría quedó sin aprobar. En 1898, el danés Valdemar Poulsen, quien trabajaba como técnico para la compañía de teléfonos de Copenhague, realizó una grabación magnética de su voz a lo largo de un alambre de piano, con la finalidad de dejar un mensaje grabado en la central telefónica cuando no se encontraban los usuarios en la casa, una especie de contestador automático. En 1899 presentó una patente para un alambre de acero magnético llamado telegrafón y en 1900 en la exposición de París grabó la voz del emperador Francisco José I de Austria. Fritz Pflaumer en 1928 patentó en Alemania una cinta de papel sobre la que se depositaba una fina capa de hierro magnetizable. Así nació la cinta de grabación. En la década de 1930, la empresa germana General Electric en Berlín comenzó el desarrollo de una grabadora de cinta magnetofónica llamada magnetófono. En 1934, Fritz Pflaumer patentó una mejora de la cinta magnetofónica. La nueva cinta contenía óxido de hierro, magnetita, celulosa y acetato. Las cintas a base de plástico fueron presentadas comercialmente en 1935 y finalmente en 1936 el magnetófono fue presentado al público en general. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo comercial de la grabación en cinta despegó. Los primeros magnetófonos producidos en 1930 se convirtieron en los modelos para las grabadoras basadas en cinta magnetofónica. La empresa Ampex en 1948 introdujo una nueva y mejorada grabadora de cinta magnetofónica de la mano de Bing Crosby, quien invirtió 50 mil dólares en la compañía Ampex para expandir la producción. La grabación magnética no tardó en convertirse en el estándar para el dominio de grabaciones audiofono gráficas, de música y la radiodifusión. Hasta ese entonces, nadie había tomado muy seriamente la mejora en la calidad de audio como elemento de comercialización, pero Ampex, junto con la nueva grabadora de cinta magnetofónica, introdujo un concepto fundamental, el de audio en alta fidelidad. Así es como comienza la otra historia acerca de la masterización de audio. La masterización de audio dejará de ser solo copias a partir de uno original, es decir, el máster de grabación, y pasará a referirse a la calidad de audio. La masterización cambia por completo nuestra forma de escuchar un audio. Es un proceso fundamental para entender cómo escuchamos lo que finalmente escuchamos. A lo largo de estos videos iremos desentrañando un poco más la historia y la importancia de la masterización de audio. Gracias. 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 Gracias.